Música Grupo Mundo Ejecutivo fue parte de la celebración que ofreció la Federación Internacional del Automóvil a la premiación y reconocimiento de los pilotos más destacados de la Fórmula 4 NACAM 2015-2016. El primer lugar fue para Axel Matus, quien comentó que está seguro que su participación en el serial es un escalón sólido rumbo a Fórmula 1. El segundo lugar lo obtuvo José Sierra Junta. El tercer lugar fue para Patricio Howard, el joven del mártiga A.G. Racing, a quien también le fue imposible asistir a la participación. Dentro de la ceremonia fue galardonado el colombiano Santiago Lozano, ganador de la Copa de Naciones. Y por último, en la categoría de novatos, desfilaron los pilotos Moisés de la Vara en primer lugar, Alexandra Mojón y Andrés Gutiérrez en segundo y tercer lugar respectivamente como debutantes. El evento contó con la participación de Flavio Abed, director del campeonato FIA Fórmula 4 NACAM. El próximo 23 de septiembre arrancará la FIA Fórmula 4 NACAM 2016-2017 en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, que también tendrá participación en diferentes estados de la República Mexicana.